Y le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro querido Leo Casta, actualmente está en Fuego Ardiente, alumno de tercer año del CEA. ¿Cómo estás mi querido Leo? Muy muy contento de estar aquí contigo mi querido Andy. Oye, vamos a platicar aparte del personaje de tu etapa de la escuela porque también eres un ejemplo de lo que nos pregunta mucha gente. ¿Se puede trabajar estando en el CEA? Y les hemos dicho que sí, en tu caso, en esta telenovela se pide una autorización a la dirección. En el caso de nuestro querido Eugenio Cobo estuvo de acuerdo para que estuvieras en esta telenovela, pero ¿cómo llega Fuego Ardiente a ti? Fuego Ardiente llegó a mí porque Jorge Robles, que es mi director, apoyó a Zeus en un montaje de Yerma, de segundo año. Y ahí me vio actuar, me vio trabajar. Y aparte, a mí me gusta mucho escribir, mi querido Andy. Me gusta escribir cuentos, canciones, poemas, historias en general. Y lo escribí en un taller de cuento que lo tiene Juan Sagún, es nuestro profesor del CEA. Y él me dijo, mándaselo a Cobo. Mándaselo a Cobo. Se lo mandé. Y Jorge vino a buscar gente del CEA para que estuviera dentro de Fuego Ardiente. Y Cobo me propuso a mí. Y así se dio Fuego Ardiente. Y bueno, haces un casting, te eligen y ¿cómo te dan la noticia? Hice tres castings. Hice un casting por Zoom, un casting presencial y otro casting presencial. De hecho, antes del tercer casting presencial me dijeron, tienes que cortarte el cabello, tienes que hacer un cambio radical de tu cabello. Y yo, ok, no pasa nada, me lo hago. Y en el tercero, este, tuve con Lili Garza el placer de hacer mi casting, que ahora me dirige en Fuego Ardiente. Y termino el casting. Yo, yo la verdad estaba muy nervioso, no sabía si iba a quedar o no. Y al final termino y me entregan todos los libretos. Y me dicen, toma, estás dentro del proyecto. Y bueno, Fuego Ardiente ha sido una telenovela que ha tenido muy buena aceptación por parte del público. Y tú entras ahí en este conflicto, que es lo que platicábamos antes, que de que no eres de muy buenos sentimientos, que eres medio gandalla, que también tienes ahí algunas cuestiones que manejas el dinero falso, el tráfico que están haciendo o el lavado de dinero. También, ¿cómo construyes este personaje? Que al final de cuentas está muy alejado de tu realidad. Pues hay que partir de que es humano, de que también siente. Además de ser una persona gandalla, además de ser una persona que toma decisiones que no son muy satisfactorias para su gente cercana. Hay que partir de ahí, de que es una persona que lucha diario por lo que quiere. Que lucha diario por conseguir un lugar en la sociedad. Porque él se siente minimizado, se siente excluido por no tener dinero, por no conseguir el amor que ni siquiera lo puede tener en su casa. O sea, en su casa lo tratan mal, en su casa lo excluyen también, le exigen que tiene que pagar un dinero que no tiene. Entonces, este personaje tiene que encontrar, este Ramiro tiene que encontrar maneras para salir adelante. Y lo encuentra en el intercambio de los billetes falsos. Yo no justifico el personaje. En tu caso ahorita te escucho como actor y esto me da muchas razones, precisamente para la construcción que haces. Y creo que la ventaja que tiene Ramiro, pues que es joven y que puede encontrar este camino, no sé si en la novela o lo que ya lleves, vaya a ver algunos cambios con el personaje o sigue todavía por la misma línea. Hay que estar viendo la novela para irse enterando de eso, mi queridísimo Andiló. Pero claro que va a tener una evolución el personaje. No les voy a decir si es positiva o negativa, pero claro que tiene una evolución. Claro que llega a un punto en el que tiene que tomar una decisión grande para seguir con su vida, ya sea de la manera correcta o de la manera negativa. ¿Y qué tal en el amor? ¿Sí estás enamorado del personaje de Maya o es un capricho? No, sí está enamorado de ella. O sea, realmente, vamos, o sea, el pobre de Ramiro es la única manera que conoce de poder acercarse a una mujer. O sea, nunca conoció otra manera, ¿no? Así fue él. Pero Ramiro, ¿es virgen o no es virgen o qué? No es virgen, no es virgen. No sé, tú dime, tú lo construiste. No, Ramiro. Capaz si le creaste una historia, no sé. No, 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 Ramiro no es virgen. O la acabas de decir. No, 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 no es virgen, no es virgen porque también sabe cómo, o sea, es canijo, es canijo, Ramiro, se la sabe. Pues hay varios vírgenes canijos. Pero en este caso no, mi amor. Lo importante de esta telenovela y de este proyecto es que has tenido directores muy buenos, como lo acabas de decir, de Lili o de Jorge, y actores también, y bueno, Karina, pero también de actores que te han cobijado, para que no estés tan solito en tu primera gran oportunidad. Realmente, todo el crew de actores, el productor, directores, incluso la gente de cámaras, de micrófonos, todos han sido un gran soporte para que yo pueda cumplir con este personaje y con este proyecto. Y además que no descuidiera la escuela, que es lo que comentábamos al inicio, estás en clases combinando con los llamados, ¿qué tan complicado ha sido? Ha sido duro, pero vale la pena, totalmente. O sea, prefiero trabajar y seguir estudiando porque un actor nunca deja de estudiar en su vida. Entonces, tener tan fresco, o sea, tener tan fresco y tan reciente este estudio que es el CEA, que estoy muy agradecido de estar aquí, y aparte poder aplicar todo eso que vengo aprendiendo ya de dos años y meses en la novela, es un plus muy cañón, es un empujón muy grande para mí. Y hablando de apoyo, tienes a una persona que vive contigo, bueno, a dos personas que están de la mano, Josh Gutiérrez, que es tu tío. Josh Gutiérrez es mi tío, claro que sí. Aunque estén muy jóvenes, ambos, pero es tu tío. Y bueno, Federico Ayos, que también ha sido un ejemplo, ¿no?, para estas cuestiones de disciplina y de estar al 100 con los personajes, con los proyectos. ¿Cómo te han cobijado? Pues, Josh y Fede, desde que entré yo al CEA, desde que me vine aquí a Ciudad de México, han sido unas personas increíbles que por nada del mundo cambiaría. O sea, que me han enseñado tanto a ser una mejor persona, me han enseñado a ser un mejor actor, me han enseñado a ganarme la vida, a ganarme, a valorarme como persona, a quererme como persona, ¿no? Ellos fueron un pilar muy grande de lo que ahora es Leo Castro. Ellos realmente apoyaron muchísimo en mi aprendizaje, en mi vida, en todo, y les debo muchísimas cosas. Felicidades por este primer gran proyecto en tu carrera, mi querido Leo. Espero que sea la primera de muchas más entrevistas. Gracias para tus siguientes proyectos. Esperemos que así sea, Mendi, la verdad. Muchísimas gracias por abrirme este espacio y poder compartir un poco de lo que hace mi personaje y lo que estoy haciendo yo. No, y también para nosotros mostrar el talento que tiene la escuela y que se sigue preparando y que están trabajando y que están buscando estas oportunidades siempre. En tu caso, te llegó durante la escuela, que también les ha llegado así a mucha gente, pero lo importante es que la vas a terminar y es tu último año aquí en el CEA. Y eso es lo que buscamos, que los egresados pues trabajen. Y claro que sí, claro. La verdad me siento muy agradecido por lo que me está pasando. No me imaginaba llegar tan rápido a estar grabando esto. Y la verdad me siento contento, me siento agradecido, me siento muy bien con todo esto. Y más porque el CEA me ha brindado muchas cosas, muchas cosas buenas, muchos momentos hermosos y un gran estudio. Sigue disfrutando al Gandaya de Ramiro. Iremos así. Que estoy seguro te dará muchas gratificaciones, pero el personaje estoy seguro que también si no lo han visto, chequenlo, porque sí cae un poco mal a veces. Pero no se lo pueden perder, ya saben, en Fuego Ardiente, 6.30 de la tarde, en el canal de las estrellas. Ahí está, de lunes a viernes, aprovechen y sobre todo disfruten esta gran historia producida por Carlos Moreno. Carlos Moreno, claro que sí. Y ahí estaremos al pendiente también de lo que hagas. Perfecto. Gracias, mi querido Leo. Continuamos con más. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.